¡Soy que vos estás feliz, Sebastián! ¡Soy que vos estás feliz! Primero levantamos a Seba. Y a Seba pide los deseos y a la cuenta de tres sopla en la velita. ¿Y pide los deseos? Ya. Uno, dos y tres. ¡Bravo! ¡Bravo, Seba! ¡No puedo ver! Ahora, atención, Seba, ponte de nuevo, se cae la torta porque no me duele la bolsa. ¡Ay!